Hola que tal amigos buenas tardes estamos en la calle Oro y Jadeita en la colonia Malibran Del puerto de Veracruz pegado a la colonia Las Amapolas donde elementos de la policía naval y municipal de Playa Linda Lograron localizar esta camioneta la cual habría sido robada con violencia Ah ok no tiene nombre Edgar Iván ok Bueno pues les decíamos que lograron localizar esta camioneta la cual habría sido robada con violencia En calles de la colonia Valente Díaz y bueno pues habrían sido al menos dos delincuentes armados con pistolas Pues aquí está vean el conductor de esta camioneta es Iván Edgar Iván Aquí se encuentra ya con los elementos de la policía nos menciona que le robaron sus pertenencias su celular Y bueno pues aquí nos pide que lo enfoquemos para que sepa su familia sobre todo su esposa que se encuentra bien Ahí está Edgar Iván se encuentra ileso sano y salvo acompañado por los elementos de la policía naval Que pues en todo momento lo estuvieron auxiliando y bueno pues sobre los delincuentes Lograron huir se desconoce hacia qué dirección pero bueno aquí dejaron esta camioneta Hyundai Que al parecer traía paqueterías no sabemos paquetería no sabemos de qué empresa sea Pero bueno pues el conductor fue intervenido por al menos dos sujetos armados con pistola Y los delincuentes sabemos también que tras andar en esta camioneta apoderarse de esta camioneta Cometieron presuntamente otros asaltos a negocios a repartidores de refrescos Y bueno pues estuvieron haciendo una serie de asaltos en todo lo que es la colonia Amapola La Valente Díaz y finalmente aquí en Oro y Jai En la calle Oro de Jadeita de la colonia Malibran Y bueno pues aquí es donde lograron localizarla De los asaltantes pues nada se sabe Están todavía el operativo en la búsqueda en la búsqueda de los delincuentes Y bueno pues les repito el conductor Iván Edgar Iván se encuentra bien Aquí vemos a los elementos de la policía naval y municipal de Playa Linda Pues ellos en operativo fueron quienes lograron localizar aquí la camioneta Les repito para quienes apenas acaban de conectar Bueno pues Edgar Iván iba a bordo de su camioneta Hyundai Iba repartiendo paquetería no sabemos de qué empresa Por calles de la colonia Valente Díaz Ahí fue pues amagado por dos sujetos Al menos dos sujetos armados con pistolas Quienes lo despojaron de la unidad y también de sus pertenencias Tanto cartera y también pues el celular Bueno pues él pidió apoyo Llegaron de inmediato elementos de la marina Empezaron el operativo Se boletinaron la camioneta Y pues iniciaron los operativos para la búsqueda de los responsables Sabemos que durante los hechos Bueno después de que se robaron la camioneta Los delincuentes cometieron varios asaltos Tanto a negocio como a ciudadanos ahí en transportistas En todo lo que es la Valente Díaz, las amapolas Y bueno pues finalmente aquí en Oro y Jaide De la colonia Malibran Aquí fue localizada Hay un operativo todavía Activaron el denominado código rojo Todavía andan en la búsqueda de los asaltantes Y bueno pues aquí está el conductor Que se encuentra bien Sano y salvo Pues ahorita al parecer La camioneta le va a ser entregada Nada más en cuanto Pues pueda demostrar su propiedad Le va a ser entregada la camioneta No va a ser puesta a disposición Y bueno pues lo que sí es que se robaron Todo, todo la mercancía que traía Incluso vean ahí quedó la puerta abierta La puerta trasera Y él se encuentra bien Nos decía, nos pedía el favor Ahí que lo enfocáramos Porque pues se robaron su celular Y su familia, su esposa Estaban Pues estaban Ahí con el pendiente Pues él se encuentra bien Ahí está Ahí está ya llenando Lo que le están pidiendo las autoridades Para que bueno pues él Demuestre su propiedad La camioneta Y se la puedan entregar Su cartera no se la robaron Ahí está Nada más le quitaron Ese su celular y dinero Su credencial y todo Ahí lo tiene la cartera Pues ahí está Edgar, Iván Se encuentra bien Sano y salvo El tremendo susto que se llevó Nada más Si alguien lo identifica Sus familiares, su esposa Pues ahí está Ahí Ahí lo tienen Y bueno pues En unos minutos más Que ya le entreguen su camioneta Pues él Va a seguir Va a acudir a A la empresa donde trabaja Para pues reportarlo Creo que ya lo hizo Pero bueno pues Él así Esa camioneta al parecer Es de su propiedad No es de la empresa Pero él se dedica A repartir paquetería Y bueno pues aquí Aquí en En la calle Oro De la colonia Malibran Aquí fue localizada Esta Hyundai Y bueno pues los delincuentes Lograron huir Todavía andan Tras de ellos Hay pistas Hay características Para que Bueno pues las autoridades Logren su detención Pues ahora sí que si buscan Si Estaban esperando mercancía Pues posiblemente Aquí venía la suya Y no No les va a llegar A tiempo Les repito Esta camioneta Dos sujetos armados Al parecer con pistola Amagaron Al propietario De esta camioneta Hyundai Y la cual transporta Transportaba Paquetería Mercancía En la colonia Valente Díaz Al conductor Lo despojan De su vehículo De su celular De dinero Lo dejan Tirado En una banqueta Y bueno pues Los delincuentes Huyen en esta En esta camioneta Y cometen Varios asaltos A negocios Transportistas Sobre todo Sobre su recorrido A ver si que Por donde andaban Iban y asaltaban Es lo que Escuchábamos Todo lo que es La Valente Díaz Las amapolas Hasta que finalmente Aquí en La calle Oro De la colonia Malibran Lograron Bueno aquí abandonaron La camioneta Y los elementos De la policía municipal Y naval Que se unieron Al operativo Para la búsqueda De estos delincuentes Pues aquí lograron Localizarla Sigue todavía Un fuerte O fuerte operativo El denominado Código Rojo Donde todas las Corporaciones policiales Se acercan A la zona Para pues Dar con los Los delincuentes Bueno mientras Aquí El agraviado Ya localizó Y encontró Su camioneta Para que pueda Seguir trabajando Seguir llevando El dinero El sustento A su casa Donde lo espera Su esposa Ahí está Ahí está la camioneta Pues ahí está El agraviado Que se encuentra Bien Solamente ahí El tremendo susto Que se llevó Esto es en la Colonia Oro En la calle Oro De la colonia Malibran Pues ahí ven La movilización De marinos Y municipales De Playa Linda Y en los alrededores Andan Guardia Nacional De la Secretaría De Marina De la Fuerza Civil De la Policía Estatal Todas las corporaciones Andan en la búsqueda De los responsables De cometer Este robo Con violencia De esta camioneta Y posteriormente Asaltos En toda esta zona De la Valente Díaz Amapolas Ahí está la camioneta Una Hyundai Y así la dejaron Se robaron Todo lo que traía En la parte trasera La zona está acordonada Y al parecer Pues la camioneta Como les decía En cuanto el conductor El propietario De Pues toda su documentación Que vale que es suya Pues ya Le será entregada Pues bueno Muchas gracias a todos Por conectarse Seguiremos al pendiente Para llevarles La información Muchas gracias A todos Por sus comentarios Por sus reportes Por estar al pendiente Ya empieza a hacer Calorcito Según mañana Va a estar bueno El solecito Así que pues hay que Hidratarse Hay que protegerse Del sol Y estar Al pendiente De Pues también De los comunicados De las autoridades De protección civil Ya ven que está El clima Medio loco Un día Entra un frente frío Al otro Ya está el solazo Y así Y esto pues hace Que todo el mundo Se enferme Sobre todo Los pequeños Y los adultos mayores Pues seguimos al pendiente Recuerden Nuestro número De whatsapp 2291 17 2344 Un saludo para todos Y buena tarde